Los nueve meses pasados Tuvo su hijo Isabel Según el ángel Gabriel A su esposo había anunciado Los vecinos con agrado A Isabel felicitaba Pues con gozo se admiraban Por algo tan prodigioso Y que aquel niñito hermoso Fue el que tanto esperaba Y llegó el octavo día En que era circuncidado ¿Cuál es el nombre adecuado? Los vecinos insistían Dijeron que Zacarías Era el nombre señalado No que Juan será llamado Dijo Isabel prestamente Pues así muy claramente El ángel lo había llamado Pues así muy claramente El ángel lo había llamado Los vecinos admirados Fueron donde Zacarías Pero este hablar no podía Por haber de Dios dudado Zacarías algo turbado Una tablilla tomó Y en ella presto escribió Que su nombre será Juan Y en ese intento y afán Su lengua se le soltó Y ahora que podía hablar Inspirado Zacarías Al Dios santo bendecía De manera singular Y comenzaron a hablar Las gentes con gran temor Con alegría y fervor Por doquiera se marchaban Y con tesón Divulgaban Lo que había hecho el Señor Y Zacarías Inspirado Del Espíritu de Dios A los presentes habló Como Dios lo había ayudado Y dijo Ha visitado El Dios santo de Israel Al pueblo que ha sido fiel Y ha traído redención Un cuerno de salvación Para la gloria de él Un cuerno de salvación Para la gloria de él El Señor en su piedad El Señor en su piedad De su pacto se acordó El que Abraham le juró Que daría su heredad Y servir en santidad Al Señor todos los días Y este niño Juan Y este niño Juan sería El profeta del Señor Con sabiduría y valor Delante del Cristo iría Tú aparejarás camino Y al pueblo Y al pueblo habrás de enseñar En justicia caminar Delante del Dios divino Este niño que así vino Será el mensajero fiel El Señor El Señor y se fue A vivir en el desierto Hasta el día En que estuvo presto De presentarse a Israel Hasta el día En que estuvo presto De presentarse a Israel De presentarse a Israel En que estuvo presto De presentarse a Israel